en busca de su consuelo y sin pelea bonito es reconciliar también y de vez en cuando que van a ser ricos la verdad la verdad la verdad no pelea con nada la verdad la verdad la verdad no pelea con nada y si pelea bonito es reconciliar allá en mi pueblo se escuchan voces de lamento la verdad la verdad no pelea con nada la verdad la verdad la verdad no pelea con nada la verdad la verdad la verdad la verdad no pelea con nada la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad y Gracias por ver el video.